Bueno, pues ahora estamos con la cantera de Sabellánico, el portero titular del equipo juvenil, que ya ha tenido que estar desde el banquillo, porque Manu no se encuentra con el conjunto, pero lo que él no esperaba es que a última hora tuviera que salir en un partido muy complicado con un empate, pero bueno, nervios de acero, ¿no? ¿Cómo te ha sentido? A ver, me he sentido un poco tranquilo, es un partido sin más, siempre hay que estar ahí por si puede pasar algo y ayudando al equipo. Pero también piensas, ¿y salvo que me metes un gol o no lo has pensado? No, o sea, es vivir en el momento poco a poco y si pasa, pues pasa y a remontar, y cabeza arriba y ya quedará tiempo. ¿Y cómo te has encontrado con el primer equipo ahí? Me he sentido a gusto, arropado por mis compañeros y siempre intentando ayudarlos. Porque no es lo mismo jugar en el juvenil que en el tabellano, ¿no? No, es un paso más, o sea, pero cada entrenamiento nos preparamos para esto, para dar un paso mayor y poder debutar. Además llegabas con una victoria de tu equipo, en Balbastro, 1-3. Sí, 1. Porque tienes que trasladar el David, bueno, con ese sentimiento de esa victoria, ¿cómo entrabas tú en el tabellano? Pues la verdad que entré bien, más tranquilo con la victoria de mi equipo y siempre he confiado de que lo puedo hacer bien. ¿Y el juvenil qué? ¿Vamos a enderecer el rumbo o no? Sí, ahora ya hemos dos victorias seguidas y este sábado vamos a intentar la tercera. Pues nada, Abraham, que tengas muchísima suerte y que poco a poco te consideres con tu equipo y con el sabiñanigo, porque el día de mañana, el momento, la trayectoria es la tuya, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Con ganas o no? Muchísimas. ¿Sí? Sí. Siempre para ayudar a mis compañeros y por lo que me necesiten. ¿Hasta dónde te gusta el rumbo de aquí? Si te soy sincero, es mi vida, me preparo cada día para esto y me gustaría llegar a lo alto. ¿A ti mismo el rumbo? Sí. ¿Y por qué no? ¿Quién sabe, no? Oye, en algún momento puede llegar. Naturalmente. Esa puede ser, que lo consigas. Muchas gracias. Gracias.